Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llevaste mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Yo quiero vuelos más No me puedo olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Te quiero igual más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual más que ayer Yo también te quiero igual 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 que ayer